Música Estamos en Villa Dolores, estamos con Johnny Ojeda Que está con su caballo Apolo acá en esta gran carrera del próximo domingo En el hipodromo de Villa Dolores Contanos Johnny como va todo con el torrillo para el domingo Hola Ale, como esta hoy toda tu gente Acá estamos, ya estamos hace varios días Hace más de 15 días que estamos instalados acá Estamos en la recta final El caballo llega en óptimas condiciones Con mucha expectativa en él Lo tenemos hace 5 meses el caballo Y va a debutar con los colores en otros tubos ahora el domingo Ha sido una carrera brava, ¿no? Y importante porque los 4 caballos son de primer nivel, ¿no? Sí, exactamente Yo calculo que la carrera del domingo A nivel país son los mejores caballos que están por correr Es como una pre-chalga, ¿no? Así que, te vuelvo a repetir Tenemos mucha confianza en otros caballos Que vamos a hacer un buen papel ¿Cómo fue el viaje de misión hasta acá? Está muy largo, está muy lejos Nosotros, viste, lo hicimos en 3 días Veníamos parando, vinimos hasta Chaco Después llegamos hasta San José de la Dormía Y después vinimos hasta acá Pero gracias a Dios el caballo llegó en óptimas condiciones Nos sintió en el viaje Que se aclima todo bien Así que, bueno, esperando la hora, ¿no? Sí, acá un clima medio complicado Por los caballos que vienen de afuera Pero yo creo que viniendo con días de anticipación Así los caballos se aclima también, ¿no? Sí, sí, exactamente El clima acá es muy cambiante Nada que allá es de misión Cuando llegamos hacía muchísimo frío Ahora hace calor Pero contento porque al caballo no le preocupó nada Así que, esperemos nomás que el 22 Que hoy sea un lindo espectáculo para el Julio En la cancha, ¿cómo lo ves acá? Bien, Ale Me gustó Nos asustaron mucho nosotros con el tema de la puna y eso Pero el caballo se aclimató bien Y varió todos los días que estuvimos acá Varió bien, así que Esperemos que llegue el domingo y hagamos el papel Bueno, me imagino que Que venir tan lejos Y competir en este nivel Para vos y para el Héctor Mangales Es una cosa importante Poder defender a Misiones Como el otro caballo que viene también de allá Así que ¿Qué significa para vos estar en esta competencia? Sí, sí, Ale Una competencia de primer nivel Y nosotros contentos Poder venir a representar a otra provincia Lejos del caso Estamos a casi 1500 kilómetros Y esperemos que sea un buen espectáculo Más que nada Para la gente que Capaz que de Córdoba Le queda lejos Misiones para ver esta calidad de caballo Y esperemos que sea un lindo espectáculo para todos Bueno, bueno Felicitaciones Gianni por estar en esta gran carrera Que sea todo con suerte Con el caballo para el domingo Y bueno Nos traremos bien si os quieres Dale, dale, gracias Bueno 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 Vamos a ver Vamos a ver Maxi Buenas tardes Cuéntanos cómo marcha todo con el caballo Buenas tardes Ale Para vos y para toda tu audiencia Eh La verdad que Llegamos bien Llegamos como Como queremos Eh El caballo llega bien Eh Se adaptó bien Viajó bien Eh Estaba, está como en su casa Así que bueno Esperamos El día 22 ya Con la ansia Y Que sea un buen espectáculo Y que la gente pueda disfrutar De este hermoso clásico Si Una carrera muy Muy importante ¿No? Y Cuatro ejemplares de primer nivel Aquí en Vida Dolores Eh Y vos tenés la posibilidad de competir con el Con el tuyo Si, si la verdad que si Es un clásico que no se da todos los días Eh Más acá por esta zona La gente Está muy emocionada con los caballos Vienen a cada rato A sacarse fotos Y Y bueno eso es lo lindo del Turfi Esperamos completar el día domingo Que Que salga todo bien Y bueno y que gane El mejor ¿Qué tipo de caballo es el tuyo? Como Como lo ves vos en el día a día? Es un caballo que Es manso Es manso Pero tiene su carácter Tiene su carácter Tiene su carácter Que hay días que están Bien Hay días que está Eh Tiene un carácter fuerte el caballo Pero Es dócil para Para manejarlo así que Nosotros ya la entendemos La pista ¿Cómo lo ves? En la pista acá Bien, bien, bien Se adaptó bien Sí, se adaptó bien Se adaptó bien a la pista Al clima Así que Vamos a ver que Que pasa el domingo Sí Eh Una Una oportunidad linda Para vos De salir de tu De tu tierra Digamos Y venir acá a Córdoba Está lejos Y Y bueno Tratar de lograr un resultado importante Y hacer un buen papel ¿No? Sí, sí, sí El resultado Yo pienso que es Correlativo Sino que Hacer un buen papel Y que el caballo haga bien las cosas Y bueno Y si te ganan Porque son mejor nomás Y bueno Sí, la verdad que sí Viajamos 1500 kilómetros Hicimos muchos kilómetros Para estar acá Y bueno Así que Esperemos salga todo bien Bueno ¿Cuáles son las mejores? Sí, como siempre Las mejores La fe intacta Así que Le tenemos mucha fe Muchas fe le tenemos Bueno, bueno Felicitaciones Maxi Ya por Estar compitiendo en este gran clásico Y bueno Nos vemos el domingo si os quiere Dale, dale Un gran saludo para toda esta audiencia Y gracias a vos por venir hasta acá A estar y compartir con nosotros Bueno, muchas gracias Estamos en Vida Dolores Acá en el Hipódromo Estamos en Vida Dolores Acá en el Hipódromo Sí, buenas tardes La verdad que sí Estamos muy contentos Por venir acá a Vida Dolores Y a competir en este gran espectáculo Y queremos representar bien a Corriente Como siempre lo hacemos en todo el país Y estamos acá para competir Sí, una carrera importante, ¿no? Porque es la antesala de la Challenge, digamos Y bueno, vos tenés este ejemplar Que hace poco que lo tenés Pero se lo ve muy bien el caballo, ¿no? Para el próximo domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí La verdad que sí se lo ve muy bien al caballo Yo hace tres meses y medio que lo tengo Lo compró un chico, un patrón mío Y la verdad que sí El caballo está muy bien Y lo estamos conociendo Y bueno, la verdad que Tenemos mucho orgullo Por estar representando a Corriente En este gran clásico Que son los caballos más importantes del país En este momento, ¿no? Sí, una carrera, digamos, abierta, ¿no? Porque los otros caballos también tienen méritos Y bueno, todos tienen su posibilidad de ganar, ¿no? Sí, la verdad que tenés toda la razón, Alex Son todos caballos importantes Que están compitiendo en grandes clásicos en Argentina Y representando siempre muy fuertemente al país en todos lados, ¿no? Has hecho varios kilómetros para venir acá Andás por la provincia de Córdoba con los caballos Porque en tu zona hay pocas carreras Pero bueno, siempre compitiendo Y siempre apoyando al turismo Sí, la verdad que tenés toda la razón, Alex Tenemos que dar un poco de conocimiento Conocimiento a toda la gente que no sabe cómo es el turf Que esta es una profesión que alimenta a mucha gente Y tenemos que seguir siempre para adelante Para que crezca el turf, ¿no? Y bueno, hay muchas familias que viven de esto Y como siempre luchando para que todo salga adelante Bueno, Santiago, te deseo que tengas una buena estadía aquí en Villodolores Que el cabello tenga un buen papel el domingo Y bueno, que sea lo mejor para vos y para todos los que compiten en esta carrera Gracias, Ale, gracias Saludos a toda tu evidencia Y también felicitarte a vos Porque siempre estás haciendo notas Y representando muy bien a tu página en todo el país, ¿no? Bueno, felicitaciones, nos vemos Gracias Chau 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 ¿Cómo marcha todo con el caballo? Buenas tardes Ale, hola a toda tu audiencia. Y bueno, acá estamos con Ricardinho, esperando que llegue el domingo. De la mejor manera, gracias a Dios el caballo va a llegar bien. Y vamos a hacer un buen espectáculo. Una carrera muy importante, ¿no? Que se corre aquí en Villa Dolores, cerca de tu casa. Y bueno, sos prácticamente el representante local, ¿no? Así es Ale, soy local, como quien dice. Quiero representar bien a mi zona. Es la carrera más grande que corro yo de por sí. Con mi familia y con mi equipo. Y también una de las carreras más grandes que se va a correr en el Iporo, en Villa Dolores. Que eso es muy lindo. Sí, sí, la carrera ha venido un poco castigada por el tema de la pandemia. Que no se puede correr, pero bueno, acá en Villa Dolores han logrado todos los permisos. Y bueno, se va a disputar este gran clásico el próximo ámbito, ¿no? Así es Ale, sí. Tuvimos un parámetro muy grande, más de un año del tema de la pandemia. Mucha gente sin laburo y gracias a Dios pudimos volver. Y ahora volvemos de la mejor manera. Una carrera con final abierto, ¿no? Porque los cuatro caballos son buenos y tienen mérito para correr, ¿no? Así es, son los cuatro caballos son muy buenos caballos. Creo que son los mejores caballos que están corriendo hoy en día en el país. Y bueno, así que una carrera muy brava. Muy brava. Brava y linda, importante. Y bueno, me imagino que un orgullo para vos, con tus chicos que trabajan acá con vos. Estar acá representando a tu familia y a tu caballo en el próximo ámbito, ¿no? Así es. Somos todos jóvenes acá en el Estú. Y bueno, estamos con todas las pilas y tenemos mucha juventud en el Estú. Somos todos chicos y bueno, es casi lo mejor y el caballo llega bien. ¿Cómo es el caballo en la cancha? ¿Cómo lo variaste acá ya? Sí, el caballo ya conoce la cancha. Ya he venido, ha variado, todo. Acá el caballo también ha trabajado, todo. El caballo es un caballo muy dócil. Tiene su temperamento, ¿no es cierto? Pero es un caballo dócil. Muy parejero. Te deseo que haga un buen papel el domingo, que sea una buena jornada para todos. Y qué bueno es que gane el Tour porque estos espectáculos son siempre importantes, ¿no? Para nosotros, todo lo que nos gusta en las carreras, ¿no? Así, Ale. Ojalá ellos quieran que el triunfo se quede aquí en la casa. Como quien dice, porque estoy en mi casa. Y bueno, desearles suerte a todos mis contrincantes, que todos corrimos para ganar y que tengamos una carrera sin ningún tipo de problema y que gane el mejor, sin ningún problema. Bueno, felicitaciones Joaquín porque ya estará entre los cuatro de estos que corren el Clásico y un logro, ¿no? Muchísimas gracias, Ale. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.